Hola, hola, yo soy Nomi, yo soy Gonzalo y esto es un mate mexicanizado. Hoy mis hermosos sean bienvenidos a un video más, muchísimas gracias a mi personita bella por acompañarnos y sobre todo por estar formando parte de esta pequeña gran familia. Recuerden que también como siempre ya es que es una linda tradición en nuestros videos poderlo saludar, así que si les gustaría un saludito para un próximo video, no olviden comentar la parte de aquí abajo, un corazoncito de cualquier color, o eso nos lo sabrá a través de un comentario o una sugerencia, en serio que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible y sin duda son súper importantes. Así que hoy vamos a reaccionar un video titulado... La quema de toros de Tultepe. ¡Wow! ¡Ahora están niños! ¡Dios mío! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¿Qué es eso? ¡Ah, un torito! ¡Chiquito! ¡Wow! ¡Y tú son las tirotecnicas! ¡Mira, qué bonito! ¡Un codolito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están gigantes! ¡Un trabajo y una dedicación impresionante! Y todos esos puetes Creo que es una espirotecnia que evita ahora ¡Guau! ¡Fuerza! 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 ¡Tiene un montón de espirotecnia! ¡Eso de verdad está padre! ¡Está muy bueno! ¡Apa! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Está gigante! ¡Este no se puede hacer vueltas! ¡Guau! ¡Aaay mi vida! ¡Es unண Restaurante! ¡Como corren todo! Se siente No inventes Ni allá de larga distancia te salvas ¿Cómo salen esas cañitas? No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Wow! No, 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 no. ¡Viva Apale! ¡Mira usted allá al lado! ¡Cómo gritan todos! Como su grito de guerra. ¡No! ¡No, ese! Disparó para todos lados. Más vale estar lejos que cerca con ese. ¡No! ¡No queda nadie al lado! ¡Papá! ¡Se cayó! ¿Y si hay mujeres allá adentro del cabello, chica? ¡Ah, pa! A ver... ¡Ah, creyese! Estaban con gorrito de capucha ahí. ¡Viva la isla! ¡Viva! ay ya que el otro dios pero hay niñitos como la gente se viene para acá corriendo sabes también el moretón que hay que dejar si justo te toca a ti así de una no 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 ¡Ay Dios! No se salva a nadie, nos petaron ahí No quiero que ni agua Tiene de todo Imagínate lo que los han manejado abajo Allá los bomberos Tultepec Ay, los que lo tienen cargüeta se comen todo también Oh, mira que casi se le echó hace la cara Ay, la cabeza Ay, la cabeza Como una scooter Ay, la cabeza Ay, la cabeza Tienen dos toros Si te salvaste el uno, te agarró el otro, seguro. ¿Ven ese vestido? Agua. Pero están bien bonitos. No sé qué era eso, pero... Simejante trabajo y dedicaciones. Y la música viene ambientada. Los bastardos vuelan para todos lados. Fuego. ¿Cómo se ve este pirofmaníajol? ¡Miren que va adelante! Le explotó casi todo. Hay que va adelante, a la costada, va todo. No se salvó nadie. ¡Ayú! 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 no, ese fue lo que después eso parece conveniencia no dicen, los de Jalipo bailan al carajo de zapatillo y si estás sin mangas no, sabes si te llega a quedarlo en el brazo te pega uno de brazos y la contaste y ese que está todo enamorado peor es ese por lo menos ese se lo habían pegado papá ay no sabes por dónde te va a venir el golpe pienso que estaban lejos ay se atrae pirotecnia no mía no mía no mía no mía no mía Fuego Se le acabó la luz de león Estás a lejos y veas a donde llegan Estás disparando todo en la montonadera Estás disparando todo en la montonadera Estás disparando todo en la montonadera Dios De hecho Dicen que es una forma de agradecerle al santo Por todo el año Entonces es bonito Yo le agradecería al santo si quedó bien después Dios Pero el trabajo Que ponen El tiempo que les debe llevar En hacer los toros Es una agua Mira ese toro Como con brillantina está padre Si Esa es muy brillantina Esa es la caguama Le habrá pegado en la mano Pero no suelta la caguama Esa es la caguama Esa es la caguama Esa es la caguama Esa es la caguama los ojos encendidos los ojos encendidos que sonido raro que es wow 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Ese toro traía de todo! Se le había acabado la pila parece Le tuvo que ir a dar cuerda Lo mal lindo es que... en la riva es a pobres muchachos 性 mejor My Dios que se traIK una montón de pirocotek ¿Es el esombrador o pirotec? ¡Arriba! ¡Es el toco! Bueno, guau, es la segunda vez que veo el festival de Tultepec, el de los toros. Realmente es muy llamativo. Pero desgraciadamente es la segunda vez que lo puedo ver por video. Espero que algún día podamos llegar a verlo en persona. Aunque no sé si sería tan valiente verlo tan cerca. Por ahí alguno que sepa que no va a tener tanto cuete, por ahí puede ser. Pero realmente este festival es asombroso y realmente muy hermoso. Bueno, sin duda como se pueden dar cuenta, México cuenta con millones de tradiciones. Y la de Tultepec sin duda es una tradición muy llamativa. Pero sobre todo es muy bonita el hecho de ver que reciben gente extranjera, como gente de ahí mismo, se unen. Y la verdad que sin duda es algo súper bonito de poderlos ver. Pero sin duda cada día nos deja sorprendidos el ingenio y el amor que pues conlleva esta tradición. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido, que hayan disfrutado una de las tradiciones y festivales de México que tiene para ofrecer a todo el mundo. Y realmente es muy hermoso y muy llamativo. Y como es tradición en un video de nosotros, nos podemos dejar saludar a algunos de nuestros integrantes. A nuestro querido amigo Jorge MX, a Éxodo, a Jorge Alberto, a Daniel Santos, a Manuel Soto, a nuestro querido amigo Salvador Ríos, a Sergio Ruiz, a José Ramón, a José José, a nuestra querida amiga y paisana Ana Ramírez, a Garda Roni, a Martínez Conocimiento, a nuestro querido amigo Bonifacio Mata, a Rufino Martínez, a Río Manarrey, hasta Monterrey, a América Michel, desde Texas a Chayo López, desde el Estado de México, a Miguel Ángel, a Mel Esao, a Nicolás Camacho, a nuestro querido amigo Raúl Ramírez López, a Azul Tequila, nuestro querido amigo Raúl Huesca, de Escoluca, a Robo Detalle, y a Paco Turunel. Les mando su fuerte beso a Pacho. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Saben que no esto puede ser sin su ayuda, sin su apoyo. Y si es tu primera vez en nuestros videos, te damos la bienvenida y te invitamos a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tiene que ser, amor? Es muy fácil y muy sencillo. Solo tienen que darle clic en el botón rojo de aquí abajo y decir suscribirse y suscribirte. Pero antes de irte, no olvides darle clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuándo estemos subiendo videos. Como al igual no olvides compartir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. ¿Y cuándo nos estaremos viendo, amor? Para la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!